Si ya cumplió los requerimientos de la empresa, ¿qué le debo entregar yo como parámetros para que los equipos puedan generar una VPN? Por ejemplo, en una empresa X, siempre yo trabajé haciendo VPN, entonces a mí me entregaban ciertos parámetros que me decían ya, esta es la VPN que tenemos que levantar, ¿cierto? ¿Concibió la idea? ¿Concluirá? ¿Cierto? Sí, parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Creo que es importante mencionar que para qué tipo de VPN se va a utilizar. ¿Un parámetro general? Un parámetro general. Si yo quiero unir una corporación a otra corporación, se necesita una implementación de una VPN 6x6, lo cual es agregar un enlace directo y generar intercambios de varios usuarios conectados con una sola VPN. Ahora, si yo necesito llevar a un trabajador, como lo mencionaba Pablo en el caso de él... No, con una VPN 6x6. Yo quiero configurar una VPN 6x6. ¿De qué cosa me tengo que preocupar? ¿Qué cosas debo ver en cuanto a la configuración para generar una VPN? Por ejemplo, en nuestro caso, ustedes hablaron de integridad y autenticación, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son los parámetros que yo le debo entregar a la otra persona para generar una VPN? Por ejemplo, si yo necesito generar una VPN con una empresa que yo no administro, tú tenés una sucursal o tú tenés un cliente, ¿cierto? Tú querías tener acceso a los recursos de la otra empresa, pero en la otra empresa tú no tenés acceso a las configuraciones. En este caso de la presentación tú tenés acceso a las dos estructuras, ¿cierto? Y yo le debo entregar a la otra empresa. Es decir, ya, ¿estos son mis parámetros? Bueno, obviamente hay que entregar los parámetros para hacer una paridad o un expert, si es lo que se requiere para la implementación de VPN. En donde yo entrego los parámetros de de encriptación, si va a ser por, como lo expliqué delante, AES, 3Ds o... AES, 3Ds, ODS, después entrego los parámetros, veo el tráfico que quiero que se genere, o sea, que se envíe mediante la VPN. Después, si va la autenticación, va a ser mediante SHA o MD5. Esos son los parámetros que debería entregarme yo a la implementación. Además, sobrepotenciando la respuesta que ha ido a Daniel, en caso de que la empresa quisiera conectar a un nuevo cliente, este cliente debe cumplir con las dos pases de validación de IG. Entonces, la primera fase sería una clave de un usuario del grupo al cual va a pertenecer para validar las políticas, y posteriormente se le genera la cuenta de usuario y contraseña del servidor AAA. Entonces, todos los parámetros que ustedes colocaron ahí, los suportes, ¿todo lo mismo? Lo que hay en el CISCO ya está en la vida. También es importante mencionar que la implementación de VPN tiene que ser cuidadosamente estudiada, ya que algunos parámetros no es utilizable en algunos países, en los países enemigos de Estados Unidos, que son los parámetros de computación de registración. Es como entregar información a VPN. Por eso, en la parte cuando un inicio, usted dice que no se puede utilizar 3Ds o con algunas configuraciones en en algunos países que se han vivido. Eso es importante tener esto. Bueno, también quería comentar un poco lo mismo que dijo Leo, que no se aporte a no se da cuenta, pero es un punto súper importante que para esta oportunidad, y espero que se siga siendo así, que en esta instancia, que las presentaciones sean en un lugar que sea digno de hacer una presentación. Mi persona me tocó dar una presentación en un móvil. He dicho, ¿cómo lo hago con usted? Porque yo, generalmente, lo repito. Esa es la vez, porque encuentro que es demasiado informal. Mi vida se hizo algo bastante informal, es decir, que también usted valora ese esfuerzo por parte del profesor Armando. Yendo a las preguntas, bueno, se va a dar un consejo que hay que hacer. Cuando ustedes hablan de la conexión a una EPL, me dicen que solamente yo le he sido una conexión en internet. ¿Cualquier conexión en internet sirve o debo tener la preocupación de algo particular? ¿A qué me refiero? ¿A qué aporta la compra? ¿Yo puedo establecer la EPL a la empresa desde cualquier parte? ¿Basta teniendo conexión en internet? ¿No tengo que preocuparme de algunos requerimientos básicos? ¿Aparte de la velocidad? Yo hablando de protocolo. Puedo, no sé. Por ejemplo, yo, de acá y de acá. ¿Yo puedo adaptar la conexión de EPL sin problema? No, no. ¿Cuáles son los mínimos y mínimos de su función? Si se debe tener algunos puertos ahí, como puertos de comunicación, de transporte. Por ejemplo, puede ser el puerto 41500 que utilizaba NARTI para poder generar la comunicación. Lo otro. Hablaron de que la EPL trabajaba con AH y con ESP. Sí. ¿Cierto? ¿Da lo mismo que yo levanto una ley solamente con AH o solamente con ESP o con los dos? No. No. No da lo mismo. Obviamente, al utilizar Authentication Head, el proceso de desinscriptación es más largo. Lo cual genera, ocupar mayor recurso de procesos en el rojo. Además, al utilizar ESP solamente, se inscripta lo que es la carga útil. Como su nombre lo dice. Por eso, bueno, un beneficio de utilizar AH es inscriptar todo. y ESP es inscriptar solamente la carga útil. Y no entrega mucha inseridad por los protocolos A, S, S y S. Hablaron de que SHA era más seguro de MD5. ¿Por qué? Porque SHA es la evolución de MD5 y ocupa mayores PID para la generación del código unidireccional, para ver si es íntegro al sistema o si se realizó alguna modificación. al archivo o carpeta o información que se esté realizando. Al momento de que se haya realizado alguna modificación, va a generar un código distinto. ¿Por qué eligieron RAID en los TACAS? Bueno, para... nosotros escogimos RAID. Porque TACAS, de parte también prometedores, TACAS, el proceso de TACAS es más... ¿por cómo puedo decir? Es como... Es más lento. ¿Por qué? Porque TACAS se hace mediante TCP. Y establece... establece cada... establece una conexión para autenticación, una para autorización, y la otra para... para ACOMS, que es a cuenta de cliente. Y eso se hace mediante TCP. RAID solamente utiliza UDP. La conexión es más rápida. Porque él hace solamente el proceso con el router, después se le pregunta RAID y le da la razón. En cambio, con TACAS, se envía del router al servidor, del servidor al cliente, o sea, servidor al router, router al cliente, y se hacen los procesos. Se van girando. Si me llegas para allá en el barrio, dejo a todos los... ¿Los agentes que se conectan a la cliente sin conexión? No, para allá era algo que me dijeron. TACAS también estaba cariño, pero ACS es el propietario del Cisco y trabaja sobre una plataforma de Windows Server. ¿Ya? También tenemos plataformas de TACAS para Linux, o para Open Source. Por la única diferencia que nuestro servidor de gestión, que lo puede ser administrado por cualquier persona, por los beneficios de que quieren generar fuentes generando las claves, y las fuentes de usuarios para los trabajos de remoto, se hace mediante la gestión del DALO RAID. Y DALO RAID funciona sobre radio. Entonces, nuestro plus era generar con DALO RAID ese tipo de gestión. Respondiendo a la pregunta que había realizado al profesor, ¿Qué pasa si me falla el RAID? Porque todas las aplicaciones me hablan de otros RAID, pero si llego, por ejemplo, a tener un problema con el RAID, ¿todos los pies de la N quedan fuera? No, porque en el proceso de autenticación uno establece métodos, en el cual dice que la primera autenticación se haga por radio. Si falla radio, se puede agregar un segundo método, que puede ser local, y así sucesivamente hasta cuatro meses. Entonces, fallando radio se hace local, y local está en el rojo. Entonces, no perdería la comunicación. Y es un punto importante que tiene que tener en cuenta el administrador de las que está contribuyendo. Porque si llega a fallar el servidor AAA, o sea, el servidor radio, no va a tener ninguna forma de comunicación, de autenticación, mediante, gracias a la VPN. ¿Tú hablaste de que tenías visto el ejemplo con un negocio que tenías? Sí. ¿Las pruebas que se hicieron con el cliente de VPN es como un cliente de 5? Nosotros usamos las pruebas de laboratorio, y conectamos hasta 5 dispositivos diferentes a la VPN. Mi pregunta es otra cosa. ¿Hablaste de que los servidores usaban PDA? O sea, falla. ¿Ya? Bueno, claro. ¿Existe el cliente universal para conectarse a la VPN? O sea, ¿cualquier persona con un smartphone se podría conectar a la VPN? ¿O necesitas la capacidad solamente como así? Eh... Para conectarse a la VPN, bueno, hay que establecer... Hay que establecer primero qué parámetro VPN se está utilizando. De por sí, los smartphones y los dispositivos vienen integrados de forma nativa la conexión VPN. En el caso de la iPhone sale específicamente, conexión IPC, L332TP, o... ¡Puede que el cliente municipal se estén sin presentar a la VPN! Lo que no está apareciendo, va a suprar. Gracias.